¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cambio, arriba, arriba, se están cargajeando, porque entre nosotros nos estábamos despedazando. Pero no, señores, hoy en día no apoyamos a ningún candidato. Este es el futuro de los niños, de todos, aquí hay ingenieros, doctores, estudiantes. Y convocamos a un bloqueo contra Televisa el viernes 27.